Trata de un espacio contiguo al recinto hospital San Antonio, cuyo ingreso será por calle Lucía Subercazó, en donde se edificarán 500 metros cuadrados en dos niveles, con una inversión de algo más de mil millones de pesos de fondos sectoriales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estamos muy contentos de generar ya una nueva obra, como señalaba, descentralizándonos como servicio, incorporándonos en otras provincias, de manera de poder entregar una mejor atención. Se empieza a materializar, obviamente, este sueño, este anhelo tan importante, para, insisto, darle dignidad a nuestra gente, que muchas veces, no en las mejores condiciones, tenía que atender a sus fallecidos. Por lo tanto, siendo un tema tan sensible, nos parece muy importante y, obviamente, estamos muy agradecidos. Aumentar las pericias psicológicas, pericias sexológicas, tener también un aumento de votación de los técnicos de taratología. Un tema a destacar es el anunciado por el director regional del organismo, quien anticipó que, dadas las características del nuevo recinto, el servicio será potenciado con más personal administrativo, técnico y profesional, además de un incremento de su flota de traslado de fallecidos.